Gracias a los miembros del canal por su apoyo, ustedes son geniales. Hola dudes, yo soy Lane. Ya he hablado sobre los niveles negativos y niveles peligrosos de los backrooms. Esta vez será algo completamente opuesto, pues investigaremos los sitios más seguros, que tengan suministros o simplemente que sean experiencias interesantes sin que debas preocuparte de morir. Nivel 11. The Endless City, la ciudad sin fin. Una ciudad infinita con edificios, tiendas y calles. El interior de las estructuras está generado de forma aleatoria. Los muebles pueden repetirse o el interior de estas puede estar completamente vacío. A veces la estructura no tiene sentido. Te puedes encontrar pasillos y escaleras que llevan hacia ningún lugar. Las tiendas pueden tener cosas útiles. Hay carros que permanecen inmóviles y no se pueden usar. En este nivel siempre es de día. Hay edificios y lugares famosos de nuestro mundo puestos en esta ciudad. Aquí habitan facelinks, o sea gente sin rostro, y sabuesos. Sin embargo, son pacíficos. Los facelinks actuarán como si fueran ciudadanos normales de esta ciudad. Este comportamiento es tan característico de este nivel que cuando hay entidades peligrosas comportándose de forma tranquila en otros niveles, se dice que estos tienen los efectos del nivel 11, y no te harán daño a menos que los ataques. Nivel 370. Sublimity. Sublimidad. Es un complejo de pasillos y cuartos interconectados. Las áreas varían en forma y tamaño, pero todas están construidas con losas blancas. Los pisos están cubiertos por agua poco profunda. Se sabe que este líquido tiene sulfato de magnesio. Después de largos periodos de tiempo, el agua provocará un efecto relajante en el cuerpo. El sonido en este nivel tiene alteraciones extrañas. Pueden escucharse ruidos aleatorios a lo lejos, y por más que grites, tu voz sonará apagada, como si estuviera atrapada en una caja. No se han encontrado entidades aquí, por lo que es un sitio donde puedes venir a relajarte. Nivel 40. Rolling Rockin' Pizza. Este nivel se asemeja a un establecimiento de máquinas arcade de los 80s. Puedes encontrar varios juegos de aquella época. En el suelo las carpetas tienen un diseño con planetas y estrellas. Los muros son de concreto. Hay máquinas expendedoras con snacks y otros consumibles. La comida es fresca. Hay televisores con anuncios que no existen en nuestra realidad. Estos son extraños e imposibles. Un ejemplo es un comercial sobre un exterminador de plagas dentro de los backrooms. Este ofrece sus servicios de forma exagerada, pero aclara que no puede eliminar infestaciones de entidades. Entre los juegos de las máquinas de arcade hay algunos conocidos como Space Invaders, y otros que no existen en nuestra realidad y pueden tener ciertos... efectos. Como uno llamado General Starflare World Space, que es un clon de Pokémon. No se recomienda jugar a este porque quienes lo hacen terminan desapareciendo. Fuera de eso, el nivel es seguro en general. Solo aléjate de ese juego. Nivel 290. Multiplex. Multicine. Este nivel se trata de un cine infinito. Tiene pasillos y cuartos diversos con objetos que encontrarás en las salas de cine normales, como asientos, palomitas tiradas, snacks o refrescos. Hay películas siendo proyectadas todo el tiempo a pesar de no haber entidades que les den mantenimiento. Las películas son de nuestro mundo, pero tienen pequeñas diferencias. Modificaciones en las escenas, diálogos cambiados, etc. Nivel 57. The Gallery. La Galería. Este lugar se divide en dos secciones. La primera es la galería en sí. Pese a su nombre, no tiene demasiadas obras como la tendría una galería de arte de nuestro mundo. Las que se pueden encontrar son cuadros que retratan diferentes niveles de los backrooms. Es un sitio seguro. No encontrarás entidades agresivas. La segunda sección es el estudio, donde está The Artist. La artista. Se trata de una entidad cuyo aspecto es el de una chica dibujante rodeada de lienzos y materiales de arte. Ya había hablado de ella en mi video de entidades de los backrooms. Usa lentes, tiene puesto un pijama, no tiene nombre y si le preguntas te dirá que eso no es importante. Puede darte suministros si eres amable con ella, pues de alguna forma consigue comida infinita de nadie sabe dónde. Si la haces enojarte te le transportará afuera del estudio. Hay una serie de cosas que no debes hacer para no molestarla. Entre estas, no debes tomar fotos de sus obras, no debes insultarla o hacerla sentir mal. No le hables de los backrooms y... no le digas que es como otras chicas. Nivel 817, The Scrapyard, el depósito de chatarra. Se trata de un basurero lleno de partes de auto, artículos del hogar desechados, viejas computadoras, consolas de videojuegos antiguas y otros artefactos, algunos de los cuales no existen en nuestro mundo. Se teoriza que estos objetos vienen de otros niveles o incluso de los frontrooms, o sea, de nuestra dimensión. Hay algunas comunidades que se han asentado en este nivel y han usado la chatarra para construir todo tipo de cosas. Algunas de las que podemos encontrar son un robot de combate sin terminar, una sierra telescopio, una réplica de lanzacohetes de quake pero sin munición, un helicóptero a medio construir o paneles solares que proporcionan energía al lugar. Nivel 240, Lotka Lake, Lago Lotka. A este lago lo rodea un bosque con niebla. Mientras más te adentres en el bosque, esta será más densa. El lago no es muy profundo. En las orillas hay nenúfares. En ocasiones aparecen ranas y sapos. Aquí se encuentra la entidad 114, conocido como Lotka. Este ser controla el sitio. Puede aparecer árboles, comida o modificar el relieve. Esta criatura parece un delgado cable color negro con una cabeza redonda oscura que tiene dos ojos brillantes. Alrededor del lago vive un grupo de niños conocido como los nietos de Lotka. Estos habitan en una casa del árbol que construyeron. Tratan a Lotka como su amigo y a pesar de su nombre, no tienen ninguna relación sanguínea o espiritual con este ser. Su líder se llama Camille Northcott, una institutriz de Inglaterra de 1797. Tiene 17 años y sirve como maestra para los más pequeños. Recordemos que en los backrooms puede entrar gente de cualquier época. El tiempo funciona diferente aquí. Se dice que si tienes 18 años o más, no podrás encontrar la entrada a este nivel. Sirve como refugio para los niños. Cuando quieren salir, solo se lo piden a Lotka y este les abre un portal para ir a un nivel seguro. Nivel 176, Restocking Shelves, estantes reaprovisionables. Se trata de una tienda de comestibles. Cada objeto que tomes se repondrá al instante. Se pueden ver facelinks inofensivos comprando cosas. Estar mucho tiempo aquí podría provocar paranoia. Puedes llegar a escuchar sonidos extraños, como carritos de compra muy cerca sin poder verlos. Truenos en la lejanía. En ocasiones tendrás la sensación de ver personas con el rabillo del ojo solo para darte cuenta que no hay nadie. A veces las luces parpadean. Existe un evento en el que las luces se apagan por completo, provocando que los víveres desaparezcan por un tiempo. Si esperas lo suficiente, volverán a reabastecerse y todo volverá a la normalidad. Nivel 83, The Sunken Submarine, El Submarino Hundido. Este submarino se encuentra en lo que parece un océano infinito. Se sabe que está a unos 600 metros de profundidad. Los controles del submarino no son funcionales. Dentro hay refrigeradores encendidos que contienen comida y bebidas. Si tomas algo de aquí, más de estos artículos volverán a aparecer después de un rato. El nombre del submarino es el USS Ace of Spades, el as de espadas. El sitio tiene la capacidad para albergar a 140 personas. Por las ventanas se pueden observar peces que normalmente encontraríamos en el océano pacífico. No se sabe lo que hay más allá del mar. Aquellos que han tratado de explorar han sido transportados al nivel 7. Existe una entidad que ronda afuera del submarino conocida como el Gran Observador. Se describe como un ser que es el doble de grande que un calamar gigante. A veces se agarra al submarino, haciendo que el sitio tiemble. Cuando esto ocurre, lo mejor es continuar con las actividades cotidianas, pues eventualmente la entidad se irá. A la criatura le entretiene ver a las personas viviendo dentro del submarino. En ocasiones asoma su ojo por las ventanas. El submarino nunca se romperá, y de sufrir alguna fuga, ésta se reparará después de un rato. Nivel 178. Kyoto Dreams. Sueños de Kyoto. Es una casa tradicional japonesa. No es infinita, pero es muy grande, como si fueran cientos o miles de casas juntas. No hay entidades aquí. Puedes encontrar comida, agua regular y de almendra, e incluso ropa limpia. Aquí uno puede dormir, bañarse, comer y descansar. A veces puede escucharse música producida por una flauta. Hay cocinas con refrigerador, horno y alacenas. Hay comedores, baños, dormitorios y algunas puertas llevarán a un patio. Se pueden encontrar escaleras de madera que por lo general llevan a más dormitorios. Debido a las comodidades que ofrece este nivel, algunas comunidades pequeñas se han asentado aquí. Nivel 81. Zoological Office. Oficina zoológica. Una serie de lo que parecen edificios de oficinas. El interior de estos varía pues están hechos de diferentes materiales y colores. Al entrar a este nivel, descubrirás que es demasiado silencioso, pero conforme pases tiempo aquí, oirás sonidos de animales a la distancia. En los edificios podrás encontrarte con animales de nuestro mundo como caballos, cerdos, caninos, felinos, pájaros, entre otros. Algunos de estos son más peligrosos como leones u osos, así que se recomienda no acercarse a estos. En este nivel siempre es de noche. Si sales de uno de los edificios, podrás ver las siluetas de los animales desde las ventanas. Se teoriza que este es el primer nivel al que llegan todos los animales al transportarse a los backrooms, así como el nivel 0 es el primero al que llegan los humanos. Nivel 906. The Cygnus Archive. El archivo de Cygnus. Es una librería de enorme tamaño. Se cree que podría ser infinita, pero esto no se ha confirmado. Tiene una decoración gótica, victoriana y barroca. No se puede tomar fotografías ni video de este lugar, pues por alguna razón los aparatos fallan aquí. Hay estantes flotantes a los que solo se puede acceder por medio de escaleras. Los pisos tienen una elegante alfombra azul con decoraciones doradas. Los libros y demás documentos están en distintos idiomas, la mayoría son incomprensibles. Aquí existe una entidad conocida como Blanche. Tiene la apariencia de una mujer pálida con largo cabello rubio. Es amable con los visitantes, a menos que tengan un mal comportamiento. Si hacen enojar a Blanche, primero ésta les dará una advertencia. Si continúan con mala actitud, los paralizará con una especie de poder telequinético. Si no se calman, los expulsará del sitio, devolviéndolos al nivel del que llegaron. Si quieres salir de la librería, puedes pedírselo amablemente a Blanche, y ésta te guiará a una puerta hacia un nivel seguro. Los libros y demás documentos tienen todos la firma de Blanche. Algunas zonas que podrás encontrar son el estudio de Blanche, un cuarto para tomar el té, cuartos para invitados donde hay camas, entre otros. Nivel 55, Length of Ice, Tierra de Hielo. Es un supermercado conformado solamente de refrigeradores. Los pasillos tienen diseños de diferentes tiendas de nuestro mundo. Cada cinco pasillos, el diseño de estos cambia de una década a otra en orden cronológico. Hay distintas entidades únicas aquí. La primera son unos refrigeradores rojos. Aléjate de estos, pues tratarán de meterte en ellos, y llevarte al nivel 666. También hay unos seres conocidos como Ready Tess, que están hechos de un líquido congelado y tratarán de meterte en los refrigeradores rojos. Hay refrigeradores dorados que pueden tener objetos especiales dentro, como agua de almendra, un celular, o incluso armas de diferente tipo. También pueden ser portales a otros sitios. Otros seres que puedes encontrar son una especie de perros guía. Estos son pacíficos, y si les das un regalo, te recompensarán llevándote a la salida del nivel. Mientras te cuides de los refrigeradores rojos, puedes disfrutar del helado y demás productos congelados aquí. Nivel 170, Concrete Boxes, cajas de concreto. Es un campo cubierto por tierra, pasto y arbustos secos con un montón de estructuras con formas cúbicas puestas en distintos patrones. El nivel es seguro y tiene límites. Su extensión es de unos 7 kilómetros de largo y 400 metros de ancho, formando un rectángulo. En los extremos finales hay un bosque. Este no es seguro, pues encontrarás reviews rondando. Se estima que existen alrededor de mil de estas estructuras de concreto. Las hay de tres tipos. Las de tipo 1 no tienen ninguna característica especial, representan el 90% de las estructuras. Las de tipo 2 sirven como portales que al cruzarse te llevan a otro punto del nivel. Las de tipo 3 están cerca de los bordes y son beneficiosas para la mente humana. Si permaneces cerca de estas, sentirás que piensas mejor y se aclaran tus ideas. Nivel 48. The Sunset Beach, la playa al atardecer. Es un paraíso tropical con playas, bosques y un océano infinito. No hay ciclo de día y noche. En vez de eso, se mantiene en un constante atardecer, manteniendo temperaturas de entre 22 a 36 grados Celsius dependiendo del punto en el que te encuentres. Tiene un montón de vegetación y plantas comestibles. Hay muchos espacios para vivir. Por eso encontrarás comunidades que se han asentado aquí debido a que no hay entidades peligrosas. Existen variantes de animales reales, con la diferencia de que serán dóciles y no atacarán humanos a menos que se les provoque. Estas variantes incluyen jaguares, jirafas, panteras, monos, muchos tipos de aves, entre otros. Nivel 108. Spire Complex, complejo aguja. Se trata de un complejo hecho de concreto en forma de estructura cilíndrica que sube muchísimos pisos. Los espacios interiores tienen 44 ventanas por piso. En total, hay 4 de estos cilindros unidos por pasillos extremadamente oscuros. Puedes encontrar objetos de todos los tamaños en los interiores. Se teoriza que llegaron aquí haciendo knock leaf desde otros niveles. Ninguno de estos objetos puede moverse. Incluso los que parecen más ligeros pueden pesar más o menos lo que pesaría un tren. Desde las agujas se puede subir y bajar usando ascensores y escaleras. Hay algunas comunidades que se han asentado aquí debido al poco peligro. Se recomienda conocer la forma que tiene la estructura para tener una idea de a dónde ir. Nivel 45. Avis Inc. Este nivel está conformado por un conjunto de rascacielos flotando en un vacío similar al espacio. En total hay 33 estructuras que se asemejan a edificios de Nueva York. Dentro de estos hay electricidad. No tienen entidades peligrosas, aunque sí puedes encontrar polillas de la muerte y pájaros curavitur. Cada rascacielo flotante tiene su propia gravedad. Si te lanzas de uno, avanzarás sin detenerte hasta que la gravedad de otra estructura te jalea esta. Si se lanza un objeto y ningún rascacielo lo atrapa con su campo gravitacional, este continuará avanzando indefinidamente hacia el vacío. No se sabe qué ocurre con el objeto. Las estructuras son réplicas de edificios de nuestro mundo, por lo que en su interior encontrarás objetos cotidianos como computadoras, sillas, impresoras, cafeteras. Desafortunadamente ninguno de estos objetos funciona. La única forma de viajar de una estructura a otra de forma segura es por las salidas de emergencia, que sirven como portales que conectan los edificios. Nivel 900. Resting Grounds. Tierras de descanso. Es una tienda de colchones enorme. Mide aproximadamente 800 kilómetros a lo largo y a lo ancho. Encontrarás estantes, cajoneras, escritorios y distintos muebles para el hogar, pero en su mayoría hay camas. Quienes han llegado a este sitio reportan que en ocasiones se puede percibir distintas fragancias agradables como lavanda o manzanilla. Algunas paredes están adornadas con atrapasueños de diferentes formas, tamaños y colores. No importa cómo llegues a este nivel, siempre aparecerá cerca del centro, o sea que si quieres llegar a un extremo del nivel para salir, esto te podría llevar más o menos 3 días de 24 horas caminando en la misma dirección. Mientras más te alejes del centro, la apariencia de las camas empeorará y serán cada vez más incómodas, teniendo menos almohadas y cobijas. El nivel no es peligroso, aunque se teoriza que tiene un efecto en el que los exploradores se sienten más soñolientos de lo normal. Si duermen en alguna cama, sin embargo, despertarán con una gran cantidad de energía. A veces suena una música de cuna en el lugar, se conoce la melodía y la letra de esta. Las únicas entidades que se conocen aquí son los stalkers. Estos son unos híbridos entre oveja y cabra que miden casi un metro en cuatro patas. Se sabe que son pacíficos, aunque debido a su tamaño, la mayoría los evita por precaución. Y estos son los niveles más o menos seguros donde puedes descansar, reabastecerte o simplemente pasar el rato explorando en los backrooms. Yo soy Lane, nos vemos en otra. Si te gusta mi contenido, me apoya suscribiéndote, dejando un like y un comentario. Puedes encontrarme en redes sociales, sobre todo en Instagram y Twitter.